El día jueves 12 de septiembre se convocó una asamblea acá en la facultad y la asamblea después de un largo debate, aproximadamente de 100 personas, 81 personas votan a favor de tomar la facultad. Eso se origina, en realidad nos ponemos en contacto, nos espacemos el tema desde el día que se toma filosofía y letra, estábamos a entrada de los casos de abuso que habían ocurrido en el parque de las compañeras y a partir del día que se toma filo y el día siguiente psicología empezamos a participar de las marchas y luego de las asambleas interestudiantiles en adhesión al reclamo y en adhesión a la gran mayoría de los nueve puntos de ese petitorio que tenían que entrar en las dos facultades, por supuesto votando por esos cuatro puntos de la lucha, el boleto y el comédio de reclarecimiento de los casos de la compañera y la ley de emergencia y violencia sexual y doméstica. Ese proceso hasta el día martes, la última marcha masiva, aproximadamente 1.500 estudiantes de rectorado, resuena más acá en el lillo, varios estudiantes se interesan y eso hace que la asamblea jueves empiece a tener más participación y luego desafornada, aproximadamente el 80% de los estudiantes se han tomado facultad, así que estamos en el tercer punto. Digamos, los estudiantes de lillo hemos sentido propio el reclamo. Se ha planteado mucho acá que no queremos esperar que le pase eso a una compañera de esta facultad, acá a la vuelta para reaccionar, somos todos compañeros y esto es una problemática que el estudiantado universitario en general la está viviendo y por eso también la medida porque lo sentimos propio y la vinculación claramente es que el boleto es una medida que nos garantiza a todos acceder a nuestras casas de estudio con seguridad o por lo menos nos facilita, digamos, acceder con seguridad además de ser una reivindicación histórica que consideramos que Tucumán se la merece y que los estudiantes tucumanos ya ahora de que podamos tener el boleto estudiantil. En cuanto al comedor, que también es una reivindicación histórica que acá en Tucumán se la viene pateando, que sabemos que se ha aprobado en las instancias legales y todavía no se ha implementado, les permite a todos los estudiantes que tienen jornadas completas quedarse a comer en la facultad y también no tener que ir y volver a sus casas y hacer los trayectos, por ejemplo, en el centro previsto del parque o acá en la zona del abasto que tampoco es segura y por lo tanto consideramos que el boleto y comedor además de que acompañan a la ley para que las mujeres y los estudiantes en general lleguemos seguros a nuestra casa de estudio es una medida completamente inclusiva de toda la sociedad, la universidad, por lo tanto repercute en la sociedad tucumana en general beneficia a los estudiantes universitarios y la sociedad en general porque permite el acceso de gente que hoy por hoy no puede acceder a la universidad por falta de recursos y que esperamos que el día de mañana lo pueda hacer si eso se logra. Sí, realmente, bueno, estamos convocando la marcha y vamos a participar, esperamos que sea una marcha masiva y realmente hay que entender como que el movimiento estudiantil tucumano está tomando una fuerza impresionante además de que tiene el apoyo del gremio docente y de un montón de organizaciones creo que es clave esa marcha y esperamos que a partir de esta semana, digamos, se abran las mesas de diálogo, de debate que nos reciban las autoridades competentes, necesitamos que el rector, que las autoridades dejen de mirar un costado abran la meta de negociación y también al peróbulo, realmente creemos que esto tiene que tener una solución y que las autoridades las tienen que recibir.